Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Y gózalo bonito, Anthony Fer, el famosísimo pollito, I am Brooklyn, New York y la organización Leyenda Latina Palabros, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas y los sueños mojados Hay calor y pecado, por eso es cual dolor Donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver tu clavo, para mi corazón Solo es un descalabro, la tempestad va a salvar Y al despertar solamente serás una fin de alegría Y el saludo se va, para Maribel Pulisicales Chiquita, I am Manhattan, New York Con sentimiento Y esto es para que lo bailen, Katy y Perna, el flaquito Chapín Y la organización Leyenda Latina, I am Brooklyn, New York Y la organización Leyenda Latina, I am Brooklyn, New York Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas y los sueños mojados Al calorificado Al calorificado Por ese cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu clavo Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad va a salvar Y al despertar solamente serás una fina lluvia